En la localidad de Fontibón como jóvenes no organizados, porque precisamente como jóvenes no organizados nos colocaron al nivel de los grafiteros o una cantidad de colectivos que hacen cositas raras. Gracias a ese trabajo de esas 6 personas nos dimos cabida en la alcaldía de Fontibón y se creó la mesa de TICS juvenil, que está de moda todo lo de TICS desde la alcaldía mayor para abajo, todo lo que tenga la palabra TICS por ahí están dando plata. Se creó gracias a eso y gracias a eso pudimos estar participando en una financiación que se llama, la alcaldía de Fontibón se llama Intiva Semilla Nativa, Intiva Semilla Nativa asignado a un presupuesto para esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que queremos compartirles en este momentico cortico? La motivación es a que ustedes trabajando con software libre sepan que aparte de hacer empresas, negocios y querer vender servicios como les dije con cuenta.